Y esta madrugada en el municipio de Betania, Antioquia, otro grupo armado llegó a una apacible finca a matar a los recolectores de café que allí estaban. Como es usual, recientemente, las autoridades les atribuyen los crímenes a las bandas criminales. Hacia las 3 de la madrugada de hoy fueron acribillados 8 recolectores de café y 3 malas resultaron heridos en hechos ocurridos muy cerca al casco urbano del municipio de Argelia, Antioquia. La masacre sucedió en la finca La Gabriela, en donde era habitual que los recolectores del grano se reunieran luego de sus jornadas de trabajo durante la semana. Hasta allí llegaron los asesinos y dispararon contra el grupo. Unos dicen que estaban todos dormidos. 10 hombres fuertemente armados llegaron a la finca La Gabriela, Vereda La Julia y dispararon indiscriminadamente contra 14 personas. Las víctimas de entre 25 y 30 años de edad al parecer quedaron en mitad de la disputa de bandas criminales por las rutas del narcotráfico. Informaciones preliminares de que se habla de una confrontación armada entre grupos que podrían estar cercanos a la llamada oficina del Valle de Aburra y estarían enfrentados con las autodefensas gaitanistas de Colombia. Todo esto obedece, reitero, a las disputas por las plazas de vicio en el municipio de Betania y en toda la región del sudoeste. Hoy mismo se trasladaron a la zona el ministro de Defensa y el comandante de la Policía Antioquia. Unidades de la Policía Nacional, de nuestro ejército y la Fiscalía General de la Nación estamos al frente de todo el proceso investigativo, así como también del acopio de las pruebas para encontrar a los autores materiales e intelectuales de este hecho. La Fundación Ideas para la Paz Indepaz lleva una estadística meticulosa de estos hechos criminales. Con estas dos, ya van 76 masacres cometidas en el 2020. Como la presencia en la fuerza pública es escasa y solo se incrementa temporalmente, cuando se presentan estos crímenes es probable que la región continúe siendo víctima de las organizaciones armadas ilegales, según los analistas de la violencia.